Y el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, viajó a Siria para afianciar las relaciones comerciales con el país árabe. Patiño fue recibido por el presidente sirio Bashar al-Assad en el palacio de Tisrein, en Damasco. Durante el encuentro suscribieron cinco acuerdos de cooperación en materia política, comercial y de turismo. El nuevo líder de Al-Qaeda anima a los sirios a luchar contra el gobierno legítimo de Bashar al-Assad. Ayman al-Sawahiri ha hecho la primera aparición pública en un vídeo de 7 minutos, difundido por varias páginas web islamistas. Al-Sawahiri describió al presidente al-Assad como socio de los estadounidenses en la guerra contra los musulmanes. También critica a Washington por pretender establecer un nuevo régimen en Siria. Y seguimos con imágenes en vivo desde la ONU, donde la persona encargada de esta representación en Cuba se pronuncia respecto a la situación en Siria. Veamos. Todos los intentos por llevar el problema en Siria al Consejo de Seguridad, cuyo objetivo es no considerar este gobierno legítimo. Ha habido casos en los que hemos visto que la Carta de Naciones Unidas ha sido manipulada. Hemos visto el doble discurso que se mantiene. Por eso es que expresamos nuestro rechazo de cualquier intento de desconsiderar la soberanía de Siria. La Carta de Naciones Unidas está en las manos del pueblo sirio y determinar su voluntad y su futuro. Y es el trabajo de la comunidad internacional proveer la asistencia para garantizar la paz en el país y no realizar acciones que incrementen la muerte de personas inocentes y ciudadanos. Cuba confía en la habilidad del pueblo y las autoridades sirias para resolver su problema sin intervención. La Liga Árabe dio un plazo hasta el domingo a Siria para aceptar bajo sus condiciones una misión de observadores internacionales. Rusia y China se oponen a una intervención extranjera en ese país bajo el pretexto de la protección de los derechos humanos de la población de esa nación. Así lo dejaron en claro los representantes de Rusia y China durante la reunión extraordinaria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas celebrada el viernes en Ginebra. Este organismo adoptó una nueva resolución que condena la violencia en Siria y considera que en ese país se registran violaciones sistemáticas, generalizadas y graves contra la población. Esta resolución reúne el consenso de la comunidad internacional para promover y proteger los derechos humanos. Sin embargo, los derechos humanos no deben en ningún caso ser tomados por cualquier país como pretexto de intrusión sobre la integridad territorial de otros. China está en contra del abuso continuado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos del Consejo, incluidas periodo extraordinario de sesiones de politizar los derechos humanos. Esto es peligroso. Se socavarían los esfuerzos para mantener la paz y la seguridad internacional, al menos en esta región. No estamos en condiciones de predecir las consecuencias de la situación y la evolución en Siria. Debemos ser muy cautelosos. Pero esta resolución, por desgracia, solo añade aceite al fuego. Ese es el problema. El presidente Bashar al-Assad afirmó que lo que ocurre en Siria hoy en día es un enfrentamiento entre laicos y extremistas de la hermandad musulmana en ese país, una realidad que, según el mandatario árabe, los medios de pranza extranjeros manipulan para justificar una intervención militar occidental en su país. El gobierno en Damasco afirma que la violencia que azota al país es producto de extremistas de la hermandad musulmana y de Al-Qaeda, que cobraron la vida de inocentes entre militares y civiles. El Estado está enfrentando a los armados a petición de los ciudadanos aterrorizados. Los disturbios no abargan todas las provincias, sino algunas ciudades donde se encuentran desplegados los terroristas financiados por el extranjero, con el fin de desestabilizar al país. Una delegación de periodistas romanos que visita al país coincide con la versión oficial de Siria. Sus integrantes afirman que las cadenas mediáticas están manipulando la realidad de los acontecimientos. Hemos venido a Siria para conocer de cerca la realidad de los hechos. Llegamos a la conclusión que existen terroristas armados que atacan a los ciudadanos, cometen actos de sabotaje y que la prensa extranjera manipula los hechos, culpando a las autoridades de la violencia. La situación en Siria es totalmente diferente de lo que transmiten los medios de comunicación. Y cientos de sirios se han congregado en las adyacencias de la corresponsalía de la cadena a Qatari al-Yazira en Damasco. Lo hacen para rechazar las informaciones difundidas sobre el gobierno de ese país. Veamos el reporte de nuestro corresponsal para Medio Oriente, Gishan Wanous. Cuatro días consecutivos los ciudadanos sirios mantienen su concentración frente a la oficina de al-Yazira, reclamando disculpas por la manipulación política que según afirman está ejerciendo el canal o de otro modo que salgan fuera del país. Antes que salga el canal al-Yazira de nuestro país, debe primero ofrecer disculpas al pueblo sirio por la manipulación informativa que están ejerciendo. Creemos en la información local y los intentos de decidición no tendrán éxito. Somos un pueblo unido. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué no transmite la verdad? ¿Por qué quiere la destrucción de mi pueblo? ¿Por qué al-Yazira no está presente cuando los grupos armados asesinan a un ciudadano o matan a un joven y deforman su cuerpo? Ciudadanos sirios concentrados frente a la oficina de al-Yazira en Damasco han afirmado que están apegados a su presidente Bashar al-Assad y que no aceptan a ningún otro presidente. Asimismo, han afirmado que no creen en todas las mentiras que está divulgando, según ellos, el canal de al-Yazira. El incremento de los disturbios, el derramamiento de sangre y las víctimas mortales en Siria han provocado que la mayoría de los sirios acusen a las grandes cadenas de noticias de jugar un papel instigador contra su país. Los sirios están elaborando un acta que será remitido a la ONU para encauzar a los canales al-Yazira, al-Arabía, la BBC y otros. El acta se fundamenta en el hecho jurídico de que estos medios están divulgando noticias infundadas que han causado la muerte de civiles y militares y han perturbado la estabilidad y seguridad en Siria. El sindicato de abogados sirios y los abogados han formado una comisión encargada de presentar una demanda judicial contra los canales que sirven a la campaña imperialista norteamericana contra el régimen sirio. Acusamos a esos canales de jugar un papel instigador que incita a la sedición, provoca las muertes y golpea la seguridad, unidad y estabilidad de la sociedad siria. Ofrezco mis servicios como supuesto testigo ocular en el canal BBC. El intermediador me informaba de antemano lo que tenía que decir al aire. El canal me facilitó un celular satelital y siempre me llamaba para dar informaciones falsas. Mientras tanto los soldados y oficiales del ejército sirio defendiendo la seguridad de los ciudadanos siguen haciendo frente a los vándalos citados por los canales antemencionados como manifestantes pacíficos. Las tropas árabes deben ser enviadas a Siria para frenar la violencia en este país, así lo ha propuesto el emir de Qatar en una entrevista concedida a la cadena norteamericana CBS que todavía no ha sido emitida. Es el primer líder árabe que se pronuncia a favor de esta medida. Aunque el político se considera a sí mismo como amigo de Bashar al-Assad, ha sido uno de los líderes árabes más críticos con la represión de las manifestaciones opositoras en Siria. Muchos le consideran como un actor clave de la llamada Primavera Árabe ya que es uno de los socios más cercanos de Estados Unidos en la región. El periodista y politólogo ve en estas declaraciones un intento de acelerar la invasión a Siria tras el fracaso de los otros métodos de presión. Y es una consecuencia de la frustración opositora porque después de diez meses de protestas no ha conseguido derribar al gobierno de Bashar al-Assad. Es consecuencia también de la frustración de la propia Liga Árabe que pese a las sanciones impuestas a Siria y haber suspendido de mi ingresía a este país que ve como se mantiene más débil pero se mantiene la popularidad de Bashar al-Assad y es consecuencia también de la frustración internacional que ve como las sanciones que se han impuesto a Siria no dan ningún resultado. El que se hagan estas declaraciones en estos momentos cuando todavía están los observadores cumpliendo su papel en territorio sirio lo que se está haciendo es acelerar el proceso y con estas manifestaciones condicionar un informe muy hostil de los observadores que hagan posible este tipo de intervención. Desde el comienzo de las revueltas árabes en Túnez, en Egipto y en los demás países, en Bahrein, en Yemen surgen dos potencias en la zona que son por una parte Arabia Saudita que impone la política de dichos consumados exactamente igual que hace Israel con el caso de Palestina y la otra potencia que surge en la zona es Turquía. Preparar ataques informáticos contra objetivos estadounidenses en colaboración con el espionaje cubano y el iraní. Es claro para ambos el primer ministro y yo que la misión de monitoreo no debería continuar indefinidamente. No podemos permitir al presidente Assad y su régimen de tener impunidad. Sirians merece una transición peaceful. Estamos buscando trabajar con la Liga de la Arapa cuando la misión actual de monitoreoo expirá en Januario 19. Volvemos a Nueva York. El representante de Qatar en el Consejo de Seguridad de la ONU se refiere a la situación en Siria. Lo escuchamos. ...de la región para alcanzar una resolución pacífica. Para alcanzar la democracia, nosotros esperamos alcanzar una resolución. También para que las personas tengan la posibilidad de elegir su propio futuro. Hemos tomado distintos caminos para ayudar o cooperar con este país árabe a alcanzarlo. Hemos trabajado también con países como Palestina y Kuwait. Quisiera solicitar todo tipo de contribución de parte de todos los estados árabes para ayudar a que Siria tenga un progreso importante. En Libia hubo un gran número de víctimas antes de que pudiéramos alcanzar una situación ante el régimen de Gaddafi. En Libia se propusieron muchas resoluciones desde acá, desde el seno del Consejo de Seguridad de la ONU. Y la delegación de Rusia estuvo jugando un papel importante en las negociaciones. Estamos dando prioridad a los intereses de los civiles. Ya que nosotros aceptamos su deseo y su voluntad de poner fin a la violencia. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes, sir. Agradezco al señor, al Arabi, por su declaración. Eran las palabras del representante de Qatar, aduciendo que estaba también hablando en nombre de los pueblos árabes y objetando el sistema político que está funcionando en Siria y proponiendo la intervención internacional en eso. Una vez concluida la votación, el representante ruso ante la ONU defendió la postura de su país indicando que el proyecto de resolución que vetó su nación era desequilibrado y acusó a las potencias occidentales de buscar únicamente un cambio de régimen en Damasco. El trabajo que realizábamos en el Consejo de Seguridad no fue llevado a cabo. El proyecto de la resolución sometido a la votación no reflejaba adecuadamente la situación actual en Siria y dirigía unas señales desequilibradas a las partes del conflicto. Los coautores del proyecto no han tomado en consideración las fórmulas ofrecidas por nosotros que llamaban a la oposición siria a distanciarse de las agrupaciones terroristas responsables de los actos de violencia y que instaban al Estado y a todos aquellos que cuentan con posibilidades a usar su influencia para que estas agrupaciones renuncien a la violencia. No fueron aceptadas nuestras propuestas de que junto con la retirada de las fuerzas militares sirias de las ciudades cesen los ataques de las agrupaciones armadas contra las instituciones estatales y las zonas residenciales. Tampoco fueron apoyadas las propuestas de atribuir una mayor flexibilidad a los esfuerzos de mediación de los estados de la Liga Árabe para incrementar las posibilidades de un proceso político exitoso. La primera respuesta de Estados Unidos vino de la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton que lamentó desde Alemania la imposibilidad de alcanzar un diálogo constructivo con Rusia aunque aseguró que la posibilidad de una intervención internacional militar en Siria queda absolutamente descartada. Analizas el Medio Oriente, tilden la propuesta estadounidense de intervencionismo. Aceptar las propuestas de Estados Unidos, ya le digo, sería una postura de debilidad y sobre todo de desamparo al pueblo sirio o a otros pueblos que hubiesen visto en la misma situación porque la postura de Estados Unidos está abocada inexorablemente, en el mejor de los casos, a una guerra civil y en el peor de los casos, a una invasión en toda regla, que en definitiva es lo que están buscando porque tanto Estados Unidos como la Liga Árabe y Turquía también lo que están buscando pues es implantar allí un régimen que a ellos les agrade. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha lamentado profundamente la incapacidad del Consejo de llegar a un acuerdo y añadió que la decisión deteriora el papel internacional de Naciones Unidas como herramienta de solución de conflictos, particularmente en el caso del país árabe. Pero estas reacciones eran de esperarse. Occidente y la Liga Árabe llevan meses tratando de aprobar una resolución que provoque la salida de Bashar al-Assad del poder. Rusia defendió su postura y explicó que no le compete a las Naciones Unidas cambiar gobiernos soberanos. Desde el inicio, Rusia ha sostenido que son los sirios quienes deben decidir si Bashar al-Assad tiene que irse o quedarse, afirmando que jamás apoyaría una incursión militar de Occidente al país sirio. Rusia ya vetó junto a China una resolución presentada el pasado octubre por los países europeos y se había opuesto abiertamente al texto presentado la semana pasada por Marruecos y apoyado por los miembros europeos y Estados Unidos. Previamente, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, explicó los puntos que debían ser modificados para obtener un consenso y aprobar la resolución. Escuchemos. Hay puntos que deben ser modificados para que la resolución sea adoptada. Uno de ellos es que la condenación al gobierno está acompañada por una condenación mucho más corta a los grupos armados. En el texto contra las instituciones estatales, el gobierno recibe una lista de demandas que tiene que cumplir. No hay demandas para los grupos armados, excepto la de cesar la violencia. Pero las demandas al gobierno son mucho más específicas. Moscú anunció que Lavrov viajaría el próximo 7 de febrero a Damasco para reunirse con al-Assad con el objetivo de encontrar una salida política al conflicto. Rusia y China han bloqueado una vez más una resolución contra el gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad en el Consejo de Seguridad. Los poderes occidentales del Consejo de Seguridad han fracasado otra vez más en su intento de persuadir a China y a Rusia que aprueben una resolución contra Siria y a favor del cambio forzoso del gobierno de Damasco. La resolución propuesta por la Liga Árabe para poder fin a la crisis política en Siria fue criticada tanto por Rusia como por China desde el principio, pues ambos miembros permanentes del Consejo de Seguridad consideran que se trata de una intervención en los asuntos internos de ese país. Como era de esperar, durante la reunión de hoy, el representante ruso ante la ONU levantó su mano para vetar el borrador de la resolución, calificándolo de ser desequilibrado. Nosotros consideramos que la actual resolución no refleja adecuadamente la auténtica situación en Siria y envía una señal desequilibrada a las partes en este país. China, por su parte, ha subrayado que las actuaciones del Consejo de Seguridad deben ayudar a promover el diálogo político y no complicar aún más la delicada situación de Siria. En las actuales circunstancias, presionar al gobierno no ayuda a resolver la cuestión Siria, sino que complica la situación. Los países occidentales acusan al gobierno sirio de orquestar una campaña de matanza contra sus ciudadanos que piden reformas políticas en el país. Sin embargo, Damasco ha declarado en varias ocasiones que la violencia desatada en Siria durante los últimos meses es el producto de grupos armados terroristas que con el apoyo extranjero intentan sabotear al gobierno sirio y perjudicar a la nación. Miles de partidarios del presidente sirio Bashar al-Assad se han congregado en Damasco para celebrar el veto de Rusia y China a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU contra el gobierno de este país. Los simpatizantes del mandatario sirio han coreado consignas a favor del gobierno de Damasco. Asimismo, han elogiado la decisión de Moscú y Pekín de bloquear la resolución que buscaba el cambio forzoso del gobierno de Siria. Ambos miembros, pertenecientes al Consejo de Seguridad, argumentan que el plan representa una intervención directa en los asuntos internos de Siria, ya que exigen la salida del poder del presidente Bashar al-Assad. Estados Unidos calificó de fracaso el veto en la ONU a la resolución contra Siria. Para ese gobierno, la decisión representa una amenaza a la paz. Señora Presidenta, desde los Estados Unidos creemos que este Consejo ha fallado totalmente en el trato que se le ha dado a un gran reto y a una creciente amenaza para la paz y la seguridad de la región. Un gran número de miembros han sido testigos durante semanas cómo se ha rechazado cualquier texto que busque proteger la vida de civiles ante la triste represión. El día de hoy, dos miembros han vetado un texto que no contempla imponer sanciones. Déjenme ser muy clara. Dos miembros han vetado un gran texto que no contempla ningún tipo de sanciones. La resolución impulsada en contra de Siria ante Naciones Unidas generó el primer veto ruso-chino desde que se bloquearon las sanciones de la ONU contra el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe. Esto fue en julio de 2008. No podemos quedarnos callados ante este resultado fulminante cuando miembros permanentes del Consejo de Seguridad hacen obstrucción sistemática a toda acción del Consejo de Seguridad. Lo hacen con plena conciencia de consecuencias trágicas que sus decisiones tienen sobre el pueblo sirio. Lo hacen secundados por la complicidad de la política de represión del régimen de Damasco. Ellos se pliegan al mismo partido de Bashar al-Assad. Digan lo que digan en los hechos. Y la Liga Árabe calificó de inaceptable el veto de Rusia y China en la ONU. Lamentablemente las delegaciones de Rusia y China decidieron en el último momento un veto a la resolución. Y debo decir que el veto ya sea utilizado por estos u otros países como Estados Unidos es algo absolutamente inaceptable. Recordemos que este fin de semana Rusia y China vetaron por segunda vez un proyecto de resolución contra Siria en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Mientras, el pueblo sirio salió una vez más a las calles para expresar su agradecimiento a estos gobiernos y su respaldo al presidente Bashar al-Assad. También rechazan la campaña mediática internacional contra su país y los constantes ataques terroristas por grupos armados. El presidente sirio quien participó en la conmemoración del nacimiento del profeta Mahoma reafirmó por su parte la continuidad de las reformas prometidas. Último bloque de Telesur Noticias Rusia y China vetaron por segunda vez un proyecto de resolución árabe-occidental sobre Siria en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una postura que los sirios agradecieron celebrando masivas manifestaciones. Multitudes de sirios se manifestaron en Damasco expresando su agradecimiento a Rusia y China por el doble veto que según afirman frenó una posible intervención militar occidental en Siria. Le agradecemos su postura es la segunda vez que nos avalan y si el Consejo de Seguridad vuelve a discutir el caso de Siria Rusia y China vetarían por tercera vez una resolución que condena a Siria. Hemos venido a expresar nuestro agradecimiento a Rusia y a China por el veto que nos concedieron. Leyes han demostrado al mundo entero que actúan a favor del derecho y no aceptan intervenir en los asuntos internos de Siria. Los manifestantes reiteraron su apoyo al gobierno del presidente Bashar al-Assad y sus reformas condenan la postura de la Liga Árabe la manipulación mediática y los ataques a las embajadas de su país. Nos mantendremos firmes apoyando nuestro gobierno y sus reformas. No ofrecemos concesiones y seguiremos luchando pese a la traición de la Liga Árabe y algunos hermanos árabes que buscan derrocar a Siria al servicio de los planes occidentales. Denunciamos la campaña mediática manipuladora. Ayer los canales sediciosos han deformado la imagen en Homs y grupos financiados por el extranjero atacaron las embajadas de Siria para influir en el Consejo de Seguridad e impedir que Rusia y China nos apoyen. Aún así, fracasaron. En paralelo, el mandatario sirio participó en la conmemoración del nacimiento del profeta Muhammad, un acto durante el cual se afirmó la decisión del gobierno de continuar con las reformas prometidas. Siria enfrenta una conspiración internacional que pretende golpear su papel resistente. El pueblo sirio apoya al presidente Al-Assad y sus reformas que prometemos continuar para construir el futuro de nuestro país a desganas de los traidores y conspiradores. Sin embargo, Occidente y algunos países árabes insisten en condenar a Siria. Francia busca crear un grupo de contacto y promete endurecer las sanciones a Damasco, mientras la Liga Árabe anuncia continuar sus esfuerzos por un supuesto cambio democrático en el país árabe. Y chamo a Nus, Telesur, Oriente Medio. Vamos al análisis de inmediato, lo obtenemos hoy de la mano de un especialista en temas de Medio Oriente, saludamos a ese Caracas a Raimundo Capchi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar por todas estas reacciones. La oposición siria, además de las potencias occidentales, han dicho que el veto de Rusia y China alentará la violencia. Cuéntenos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. La orquestación está completa. Hemos escuchado a la otra RAIS que pensamos que iba a ser mejor que la anterior, pero parece que es igual por no decir peor, el inglés, el turco, etc. Hay una suerte de sintonía entre ellos para presentar una situación inoperante en Siria. En Siria lo que existe es unas bandas armadas que están asesinando, que están buscando a los hombres del orden público. En una palabra, hay una situación provocada por el exterior. Vemos que el de Turquía dice que quiere aplicar sanciones y que el Consejo de Seguridad no lo puede impedir. También, Europa está haciendo lo mismo, lo mismo hacen los Estados Unidos. Vale decir que ellos actuarán al margen de las Naciones Unidas o a través de las Naciones Unidas porque el proyecto es este. No es reforma en Siria, ni siquiera es el gobierno sirio, es Siria como país, como patria, que de alguna manera ha sido el escollo, ha sido el obstáculo en su plan imperial, hegemónico, en el Medio Oriente y a favor de Israel. Parece que no hay una concatenación entre sus posiciones y lo que está aconteciendo en Siria. Si de las potencias occidentales se trata, ¿qué tipo de arremetida podemos esperar ahora contra China y contra Rusia por este veto? Mire, ya Estados Unidos alzó su voz en contra de China y de Rusia. Debemos decir que China y Rusia más bien han aprendido del caso de Libia bastante bien. ¿Cómo lo ha aprendido el pueblo árabe? Cuando todo el mundo esperaba de que el pueblo sirio vaya a emular lo que pasó en Libia, todo lo contrario, el pueblo sirio dijo no, las reformas que adelanta nuestro presidente son mucho más baratas para nuestra sociedad y nuestra economía que una intervención criminal, foránea, extranjera que vaya a matar 50, 60 mil como lo ha hecho hasta ahora en Libia. Razón por la cual insisto en que tanto China como Rusia han adoptado por fin una posición justa, consecuente con lo que aprendieron de Libia. No pueden permitir que con su voto y su ausencia de voto Europa y los Estados Unidos vayan a masacrar a Siria. Habida cuenta que en el caso de Siria la carnicería sería mucho mayor que en el caso de Siria pues los problemas de lesa humanidad si se quiere en general que afecta a la humanidad entera van a ser absolutamente mayores que lo que han afectado hasta ahora al norte de África. Por esto Rusia y China en primer lugar adoptaron una posición principista en segundo lugar no querían una repetición del caso de Libia y en tercer lugar no querían tomar una resolución que en vez de buscar una solución al problema sirio o de apaciguar los ánimos en Siria vaya a servir de aliciente para que los alzados en armas pagados por el extranjero vayan a multiplicar su embestida en contra del gobierno. Vamos a ver que sucede en el resto del mundo la cámara baja del parlamento ruso aprobó una declaración de apoyo a la postura que asumió su país en Naciones Unidas sobre Siria recordemos los legisladores respaldaron la decisión de Rusia de vetar una resolución de la ONU que buscaba respaldar la liga árabe en su intento por lograr la salida del presidente Bachar al-Assad del poder en el documento instaron a rechazar cualquier tipo de intromisión externa y aseguraron que solo Siria puede resolver sus problemas el documento va dirigido al presidente de Rusia a la ONU y a otras organizaciones internacionales y a la ¡Suscríbete al canal! Y el embajador de Rusia ante la ONU, Vitaly Shurkin, desmiente informaciones periodísticas sobre su amenaza al ministro de Relaciones Exteriores de Qatar en relación a un proyecto de resolución sobre Siria. Shurkin enfatizó que las versiones difundidas al respecto resultan deshonestas, sucias y provocadoras. Además advirtió que el veto de Moscú el pasado sábado puede ser utilizado de manera artificial para envenenar las relaciones entre Rusia y el mundo árabe. Recordemos que Rusia junto a China rechazó un proyecto de resolución que condenaba al gobierno sirio y exigía la renuncia de su presidente Bashar al-Assad. Cientos asisten al funeral de los fallecidos por dos coches bombas en Alepo. Las autoridades dicen que el atentado del viernes dirigido a agentes de seguridad mató al menos a 28 y fue el peor ataque en el centro comercial de Siria desde el inicio del levantamiento de 11 meses. Nadie se atribuye la responsabilidad, pero el amenazado gobierno de Bashar al-Assad culpa por los disturbios al respaldo de terroristas extranjeros. En un video emitido el fin de semana, el líder de Al-Qaeda, Ayman al-Sawwari, advierte a las milicias antigubernamentales y a los manifestantes en Siria que no pueden confiar en las naciones occidentales o árabes para destronar a Assad. Si queremos libertad, debemos liberarnos de este régimen. Si queremos justicia, debemos tomar represalias contra este régimen. Entretanto, el bombardeo de Homs, corazón de la ofensiva del gobierno contra los manifestantes, se detuvo el sábado. Activistas de derechos humanos afirman que cientos han muerto en el bombardeo. Por cierto, que el canciller Patiño comentaba esto, el tema de Siria, pues, nos parece que no puede terminar nuestra cumbre sin que digamos algo sobre este tema. Ya lo hemos dicho, pero por escrito. Aquí hay una propuesta de comunicado que me entrega el canciller Maduro. Dice así, Los países del ALBA reiteran su apoyo a la política de reformas y diálogo nacional impulsada por el gobierno del presidente Bashar al-Assad que buscan encontrar una solución política a la crisis actual, respetuosa de la soberanía del pueblo sirio y de la integridad territorial de ese hermano país árabe. Hasta allí la propuesta. Si no hubiera alguna observación, la damos por aprobada. Y apoyamos a Siria, bueno, y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Y en eso, eso tiene mucho que ver la propuesta de Evo y los comentarios que hemos hecho, la soberanía, la zona de paz. Aquí no vengan a estarnos aplicando las fórmulas que alguien dijo por ahí sobre el cambio de régimen. Seguimos tomándole el pulso al Oriente Medio. Fuerzas militares de Gran Bretaña y Qatar podrían estar operando de manera clandestina en la ciudad de Homs, al oeste de Siria. La información fue publicada por la página israelí Decafail, con sede en Jerusalén. Según Decafail, las tropas extranjeras no estarían vinculadas directamente a los combates con las fuerzas sirias en la ciudad de Homs, sino que actúan en calidad de asesores tácticos de los grupos armados opositores. Las fuentes reportan que dos contingentes extranjeros han establecido cuatro centros de operaciones en los distritos de Caldilla, Bab Amro, Bab Derib y Arrastan. Este sitio web es el primero en reportar la presencia de militares extranjeros en la nación árabe. Y hablando de Siria, le mostramos ahora imágenes captadas por un vídeo de aficionado en Niyas. Se ven escenas de violencia en las calles de Homs por los ataques de grupos terroristas y opositores al gobierno de Bashar al-Assad, quien ha denunciado, recordemos, que la ciudad se ha convertido en blanco de enfrentamientos por parte de bandas armadas que buscan desestabilizar a la nación árabe. Y en el escenario de la ONU nos acompaña George Sade, experto en temas para Medio Oriente. Gracias, señor Sade, bienvenido a Telesur. Queríamos empezar sobre la crisis en Siria nuevamente, el tema de la plenaria en la Asamblea General de la ONU con la discusión de un proyecto de resolución que responsabiliza solo al gobierno sirio por la crisis en ese país y sus consecuencias. ¿Qué se espera en esta nueva jornada en la ONU? Efectivamente, ese proyecto tal como lo está mencionando, que solamente responsabiliza al gobierno y ellos no quieren ver de que realmente los causantes de esa crisis en Siria vienen de esas fuerzas que se están alimentando desde afuera, que países del extranjero lo están financiando, le están armando, le están administrando. Inclusive, se están utilizando los satélites de Estados Unidos para las comunicaciones de esas fuerzas irregulares que están actuando en Siria. Y como vimos también el otro día en la declaración de Al-Zawahiri, que era el segundo en el cargo en Al-Qaeda, del grupo Al-Qaeda, y ahora es el primero, el número uno. Entonces, declarando que las fuerzas tienen que ir contra el gobierno en Siria para tumbarlo y así establecer un gobierno islamista. De manera que Occidente está aliado hoy en día con Al-Qaeda y con algunos países árabes que financian toda esa campaña contra el gobierno de Siria. Por eso las resoluciones de las naciones judías, mientras no sean equilibradas y realistas, no podrán llegar a nada ni podrán ayudar a la solución de la crisis Siria. Ahora, señor Sade, se ha criticado una vez más la parcialidad del organismo internacional sobre el tema Siria. Rusia presentó varias propuestas de enmienda al documento para hacer énfasis en el papel de los grupos armados opositores dentro de ese conflicto. ¿Cómo califica el proceso que se está llevando a cabo por las autoridades en la ONU? Bueno, efectivamente las Naciones Unidas, si realmente quieren lavarse la cara, si las Naciones Unidas quieren funcionar con los objetivos para los que fue programada, fue creada, fue fundada, debería dejar de someterse a los caprichos de Estados Unidos, de Israel. Y debería funcionar como una organización realmente de las Naciones Unidas. Y que sea un organismo por encima de esos intereses mezquinos que tiene Estados Unidos, y que tiene Israel, y que tienen ciertos países. Lo que está planteando Rusia es la pura verdad, es la realidad para salvar el mundo de una posible tercera guerra mundial. Y estamos hablando de una posible tercera guerra mundial armada, y no hablando de una tercera guerra mundial fría, sino armada, bien caliente, que empezaría en el Medio Oriente, y cuyas consecuencias nadie podrá conocer. Entonces, la cuestión es que Rusia está jugando su papel, y sobre todo aprendió la lección después de lo de Libia, que en Libia se aprobó una cosa, después en la práctica lo llevaron a otra cosa. Mucho más allá de lo que proponían las Naciones Unidas y la resolución de las Naciones Unidas. Entonces, gracias a Rusia y gracias a China, hoy en día se está bloqueando ese camino de los agresores, porque no son más que agresores la política exterior de Estados Unidos, esa creación artificial y criminal que es lo que llaman Israel, y entonces lo que es Europa que está ligada al mundo financiero, porque necesita para salvar su crisis económica. Entonces, todo eso está siendo frenado, afortunadamente, por Rusia y por China. Y esperamos que no cambien en su posición y que sigan directo, puesto que Siria sí va por buen camino, salvo que tenemos que quitar a todos esos mercenarios que han venido de diferentes partes del mundo para luchar contra el gobierno de Siria. Y precisamente el escenario que podría afectarse por esta resolución de ser aprobada. ¿Cuál será el panorama en Siria? Pronto habrá un referendo en medio de las acciones de grupos armados. ¿Cuál es el programa que se vislumbra a continuación? Si realmente Occidente quiere democracia, quiere libertad, quiere derechos humanos, que dejen al gobierno sirio. El referéndum a la constitución, Estados Unidos no hace referéndum para nada. De manera que es el pueblo que estaría decidiendo si quiere la constitución o no la quiere. Hay un punto resaltante en esa nueva constitución, que es el de multipartidismo. De ahí se está eliminando de la vieja constitución lo que representaba el partido único que era el partido Baas. Entonces después vendrían las elecciones parlamentarias y las elecciones presidenciales. De manera que si dejan que el gobierno actúe como lo está llevando a cabo, en Siria habrá paz. Pero a ellos no les interesa la paz, ni tampoco les interesa la muerte de los civiles, ni tampoco les interesa los derechos humanos, ni la democracia, ni la libertad. Ellos están en contra de todo eso, y eso lo hemos vivido también en Venezuela, y lo seguimos viviendo. Y cuando se habla de democracia participativa, es cuando absolutamente ellos se niegan a ello. Lo que quieren es una pseudo-democracia impuesta por las grandes fuerzas y las grandes potencias sobre Siria. Y eso es lo que no va a aceptar el pueblo sirio, y mucho menos viniendo de los esclavos de Israel. Bien, muchísimas gracias por su tiempo en Telesur, señor Sade. Gracias a ustedes. Y en George Sade, experto en temas de Medio Oriente, nos daba su lectura por la nueva jornada ante la Organización de Naciones Unidas y el tema del conflicto en Siria. Vamos con otras noticias del mundo. Durante el debate efectuado este lunes en la Asamblea General de la ONU, Siria rechazó la injerencia extranjera y pidió ayuda para combatir el terrorismo. El embajador sirio repudió la resolución emitida este domingo por la Liga Árabe. Responsabilizó al grupo Al-Qaeda por los atentados registrados en Damasco y Alepo y denunció que algunos miembros de la ONU financian a esa organización armada. ¿Cómo puede la ONU combatir el terrorismo de Al-Qaeda utilizando un sombrero mientras que al mismo tiempo muchos de sus estados miembros están financiando y proveyendo de armas a los combatientes de Al-Qaeda para cometer actos terroristas en Siria? El diplomático criticó que la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas atacara a Siria a través de informes de fuentes imprecisas. La representante de la ONU, entre tanto, calificó de fracaso la labor que ha desempeñado el Consejo de Seguridad. El fracaso del Consejo de Seguridad de acordar una acción colectiva firme parece haber envalentonado al gobierno sirio para alcanzar más ataques en un esfuerzo para aplastar la disidencia con una fuerza abrumadora. La oposición siria también rechazó la postura de la Liga Árabe. Esta proposición es inaceptable. Es una violación al derecho internacional. Pienso que la Liga Árabe debe monitorear y reforzar su postura porque esa es la posición correcta que debe tomar. China y Rusia abogaron por el diálogo entre el gobierno y la oposición. Desde el Cairo, la Liga Árabe propuso al Consejo de Seguridad de la ONU enviar una comisión de paz a Siria. Luego dijo el viceprimer ministro de Relaciones Exteriores, Shai Jung, hará una visita próximamente y será la cabeza de un enviado especial. De manera que intercambiaremos puntos de vista con el gobierno de Siria. Ahora le doy el derecho de palabra al representante de la República Bolivariana de Venezuela. Señor Presidente, los principios de soberanía e independencia, unidad e integridad territorial son las fundaciones de la coexistencia humana en el mundo de hoy en día. Y esto está formado por países conformados por diversidad muy rica, cultural, económica, etc. Entonces tenemos que asegurar fraternidad y coexistencia pacífica entre los seres humanos que habitan a la Madre Tierra. Por ende, estos principios deben ser respetados cuidadosamente y la República Árabe de Siria no puede ser una excepción. Señor Presidente, denunciamos en frente del mundo que las potencias imperiales o imperialistas quieren que siga habiendo violencia y derramamiento de sangre en Siria. Ellos dicen que van a usar el mismo formato que usaron en Libia y las consecuencias fueron de verdad desastrosas para la seguridad del mundo porque violaron la soberanía de un país y intentaron hacer un golpe de Estado y prácticamente convirtieron a Siria, a Libia, en un protectorado. Estas potencias están trabajando en consonancia con los medios internacionales y ellos van a pretender transformar a Holmes como una sede oficial, por decirlo así, de los grupos terroristas con apoyo extranjero. La protección de derechos humanos en Holmes, supuestamente, eso es simplemente una cortina de humo para tapar lo que está pasando en Siria y así promover una guerra civil a gran escala. La resolución borrador que está enfrente de nosotros es una intervención en los asuntos internos de un Estado independiente. Desde que está consagrado varios mecanismos para fomentar y monitorear una nación soberana. Y si esta resolución, señor presidente, es una prueba, entonces será usada por los medios para justificar una intervención militar extranjera en Siria. Esta resolución ataca al gobierno sirio invoca los derechos humanos pero a la vez esconde las violaciones ya comprobadas de derechos humanos perpetradas por los grupos terroristas y unos crímenes horrendos en contra de los civiles y los ataques a los oficiales o funcionarios del gobierno y utilizan armas de... de diversos... ...mueve un diálogo con la oposición con el fin de lograr un Estado democrático inclusivo y pacífico y así lograr un acuerdo nacional. Pero el borrador ignora los llamados que hace el gobierno sirio para realizar un referéndum el 26 de este mes y de este año para una nueva constitución que establecerá un sistema político basándose en el principio de pluralismo político y que el poder sea ejecutado a través de elecciones populares. Esto, señor presidente, es la mejor opción para ir por un camino de un sistema político libre y democrático en el cual todos los ciudadanos son libres sin importar sus afiliaciones políticas, etnia o creencias. Esta resolución borrador niega al Estado sirio su derecho de proteger a su población y de asegurar la paz y seguridad interna. El borrador pide que se dejen los privilegios otorgados por la Constitución para asegurar la estabilidad del país. El borrador no invoca, como se propuso en la enmienda entregada por la Federación Rusa, esta no incluye todas las secciones de la oposición siria para disociarse de los grupos armados que se comprometieron en actos de violencia. Este es fin de la cita. y tampoco y sigo con la cita de la enmienda propuesta por la Federación Rusa tampoco exhorta a los Estados miembros de todos los que están en esa posición para utilizar sus influencias para prevenir la violencia continuada realizada por estos grupos. Fin de la cita. Señor presidente, la República Bolivariana de Venezuela reconoce los esfuerzos inmensos realizados por la Federación Rusa para llevar el contenido del borrador a un texto más balanceado e íntegro. Pero esto no se ha logrado. Nosotros apoyamos la iniciativa de la Federación Rusa y también de aquellos de mejor dicho de la República Popular de China que previnieron que se usaran para violar la seguridad de la República Árabe de Siria por parte del Consejo de Seguridad. La República Bolivariana de Venezuela apoya los esfuerzos de paz realizados por la Federación Rusa en Damasco a través del ministerio del ministro Sergey Lavrov. Este es el ministro de Relaciones Exteriores y la República Bolivariana de Venezuela espera que estos esfuerzos sean apoyados por los países que de verdad quieran negociar una resolución pacífica e inclusiva en Siria. El diálogo entre los sirios debe lograrse. No es deseable para la lógica de la guerra que los imperialistas quieren imponer en Siria y no es deseable que esta lógica de guerra esta lógica bélica persista. Esta asamblea señor presidente está discutiendo la posibilidad de invadir un país soberano pero en vez de esto debería considerar el reconocimiento total del Estado palestino y condenar los actos israelíes de negarles los derechos a los palestinos y que Estados Unidos suspenda de una vez el bloqueo que tiene al Estado soberano de Cuba. Por estas razones señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela bajo el liderazgo de Hugo Chávez Frías va a votar en contra de la resolución borrador A66 L36 Muchísimas gracias. Agradezco al representante de la República Bolivariana de Venezuela Para solucionar la crisis siria hay que seguir dos principios que al parecer no causan ninguna objeción. Todas las partes deben cesar la violencia y la solución necesaria puede ser hallada solo mediante un proceso político realizado por los propios sirios. El proyecto de la resolución presentado por los países árabes sobre la situación en la República Árabe Siria no cumple con estos criterios. Este refleja una tendencia alarmante de tratar de aislar a los dirigentes sirios a rechazar cualquier contacto con ellos e imponer desde fuera una fórmula de la... Bienvenido al presentar más informativo de TeleSum Noticias Escuchemos seguidamente en la Asamblea General de la ONU las declaraciones del representante de Bolivia. Tenemos una respuesta precisa solo sabemos que hay una oposición reconocida y que también hay un gobierno dispuesto a una reforma lo hemos escuchado en las palabras del señor embajador de Siria en las Naciones Unidas es un gobierno dispuesto a realizar cambios a modificar su constitución y a encaminar el proceso político sirio hacia una democracia sin embargo no tenemos certeza acerca de esto porque sabemos que es un proceso en curso que todavía no ha mostrado sus rasgos definitivos sin embargo sabemos de los peligros de un agravamiento de la situación sabemos de la posibilidad de un vacío de poder sabemos de la posibilidad de una lucha sectaria o religiosa y sabemos sobre todo de la posibilidad de que toda la región del Medio Oriente termine desestabilizada como ya ha sucedido en anteriores conflictos lo que la delegación de Bolivia conoce es que para el problema sirio pueden haber dos salidas una es la salida aplicada a Libia la receta que Naciones Unidas facilitó el año pasado que implica legitimar una plataforma de intervención extranjera sobre un país envuelto en un conflicto y a partir de la legitimación de esa violencia a partir de una resolución de Naciones Unidas en el caso de Libia una decisión del Consejo de Seguridad justificar un cambio de régimen y un trastocamiento del orden civil en ese país esa salida la hemos visto la hemos presenciado y parece señor presidente que no hemos aprendido la lección y parece señor presidente que estamos dispuestos a repetir los mismos errores del año pasado convirtiendo a Naciones Unidas en una plataforma para legitimar una intervención extranjera la diferencia está en que el año pasado fue el Consejo de Seguridad y hoy parece ser la Asamblea General la que finalmente permitirá dar ese paso esperamos que en efecto como ha dicho la embajadora de Granada esta resolución no permita que se aplique la receta que conocimos el año pasado pero por eso que hemos votado en contra sin embargo hay una segunda salida que también conocemos que no es la anteriormente descrita y es la transición pacífica que hemos presenciado también hace un año en Egipto y en Túnez la llamada primavera árabe se valió en un principio de herramientas pacíficas de disenso para en cierto sentido canalizar el retorno de la democracia y posiblemente sí el cambio de régimen pero a partir de la voluntad popular de sus ciudadanos sin permitir una intervención extranjera creemos que este primer aliento de la primavera árabe debería soplar con fuerza en Siria y creemos sinceramente que el gobierno de Siria podría dar pasos en ese sentido en esa dirección y no quisiéramos por lo tanto que Naciones Unidas tenga más bien la tentación de acelerar pasos y aplicar otra vez la receta libia que nos parece inadecuada por esa razón Bolivia también hubiese respaldado las enmiendas que la delegación rusa quiso presentar el día de ayer a la resolución creemos que las enmiendas de la federación rusa hubieran ayudado a que esta resolución realmente cuente con el consenso que todos esperamos sobre todo cuando hablamos de la asamblea general donde no hay países de primera ni de segunda y donde nadie tiene derecho a vetar la decisión de la mayoría Bolivia va a cumplir este año 30 años de democracia ininterrumpida de respeto irrestricto de los derechos humanos Bolivia también vivió momentos conflictivos y difíciles en el pasado y no es insensible a la violencia también Bolivia se solidariza con las víctimas de la violencia en Siria pero no por ello dejará de desconocer que en muchos casos Naciones Unidas ha cometido errores y nosotros tenemos la obligación de registrarlos muchas gracias señor presidente palabras del representante de Bolivia en torno a la reciente votación que tuvo lugar en la asamblea general de la organización de Naciones Unidas bienvenido bienvenidas esta es la edición central de TeleSum Noticias es un gusto acompañarlos comenzamos inmediato miembros de la asamblea general de la organización de las Naciones Unidas ONU repudiaron supuestas violaciones a los derechos humanos en Siria la resolución de carácter no vinculante señaló al gobierno de Bashar al-Assad como responsable de estos actos de inmediato vamos a establecer contacto con el embajador de Siria en Venezuela el señor Hassan Abbas en vivo y en directo a esta hora bienvenido embajador como está hola buenas noches embajador quisiéramos comenzar que consecuencias tiene sobre el pueblo sirio la aprobación de esta resolución por parte de la asamblea general de la ONU en bocas palabras podemos decir un efecto negativo porque prácticamente hemos visto el mal uso de las instancias internacionales hace tiempo para justificar el uso de la violencia de grupos armados estos grupos nosotros hemos mencionado desde el principio que no hay manifestantes pacíficos sino grupos armados apoyados por varios países en la zona que están usando armas pesadas y están matando al ejército y la población civil entonces prácticamente es un mensaje para que estos grupos armados terroristas radicales talafistas no es secreto hoy que es un sirio islameca de la grinaje de todos estos talafistas yihadistas hasta el qaeda aportó hace pocos días para decir para declarar el yihad mundial y es un tema vinculado con la inteligencia ahora embajador 17 países se abstuvieron 12 votaron en contra de la resolución entre los que están china y rusia hay riesgos de que esto sirva para que se genere una intervención militar en siria recordamos que es una resolución no vinculante pero que puede pasar en todo caso bueno sabemos que no es una resolución no vinculante pero prácticamente el escenario de una guerra regional no beneficiaría a nadie porque en el caso siria todo el mundo lo sabe está un punto muy sensible aló si embajador le escuchamos en zona muy sensible prácticamente la guerra en siria puede proteger a una guerra regional puede transformar a una tercera guerra mundial y hay algunos analistas políticos que están hablando desde marzo pasado ya el conflicto en siria paró de ser un conflicto alterno en siria y ha convertido en un conflicto la tercera guerra mundial que vio su primera fase en libia segunda fase ahora en siria y la tercera de apresiones contra irán embajador y con la aprobación de esta resolución se va a modificar la convocatoria para el referendo constitucional que hizo el gobierno sirio para el próximo 26 de febrero no hemos dicho la fecha ya es una fecha clave bienvenida bienvenidos todos los sectores del pueblo sirio quien no quiere participar es su problema y recuerda si este no se puede obligar a llevar a la gente por la fuerza que vote sobre o haga el refrendo sobre este proyecto de la concesión a pesar que sabemos tenemos el apoyo del 80% y sabes pero desde 80 no sabemos cuándo va a participar si participa el 60 o 70 o 80 entonces prácticamente estamos ante un porcentaje muy respetable porque hemos visto muchas elecciones hasta presidenciales en muchos países donde no participa 40 o 50% de la población entonces estamos hablando de una participación más o menos 70% de la población de siria en este referéndum embajador desde el punto de vista diplomático de la diplomacia internacional cuál será el próximo paso que tomará siria frente a este panorama bueno siria como sabe están tentando calmar la situación porque en los principios meses no actuó de forma como decimos violenta no actuó de forma como están diciendo armada contra estos grupos armados sino al principio hubo órdenes claros de que no usan las armas en algunas manifestaciones que hubieron pero sabemos que es llevar a solucionar este problema pacíficamente y siempre con el diálogo nosotros invitamos durante 90 días de su puesto del referéndum a unas nuevas como elecciones del consejo del pueblo al mismo tiempo ya es una realidad el protagonismo del partido BAS ya cambió con la nueva construcción y ahora hay una vida política abierta para los partidos políticos no pueden quejar hay ahora nuevos seis partidos políticos en Siria entonces prácticamente la acción en Siria no está ahora como hemos hablado hace rato en Siria porque se convirtió en un problema de la gente embolgrada en Siria que se apostó desde el principio para el cambio del régimen y no va a conseguir muy bien embajador muchísimas gracias por ese tiempo para Telesur buenas noches embajador buenas noches gracias Hassan Abbas embajador de Siria en Venezuela nos acompañaba a esta hora con esta primera reacción pero hay más reacciones a esta hora habrá así es Aurora Samperio nuestra corresponsal en Estados Unidos está con nosotros Aurora se aprobó entonces esta resolución que aunque no es vinculante si sienta las bases para nuevas acciones contra Siria ¿qué reacciones han generado en Estados Unidos con este resultado? Esta resolución que ya fue emitida por la Asamblea General de Naciones Unidas ya sirve como trampolín para nuevas acciones reacciones a este momento de parte de la embajada de Estados Unidos ante Naciones Unidas se ha divulgado un comunicado de prensa en el cual se congratula a Estados Unidos de esta votación de 137 países a favor de condenar los hechos en Siria y le piden al gobierno que se dé una transición rápida y democrática además de un cese de los hechos de violencia Abraham además si me permites quiero darte a conocer unos puntos importantes de este texto que fue ya aprobado por la Asamblea se subrayan varios puntos importantes condenar las violaciones a los derechos humanos en Siria además de resaltar que el único responsable de la violencia hasta este momento es el gobierno de ese país exhorta a los grupos armados a detener el fuego la Liga Árabe le pide al presidente sirio que se desista de seguir en la presidencia y de ceder su puesto al vicepresidente y además que se retiren los militares de las ciudades y se garantice la libertad de expresión y de manifestación a este documento también se agregaron dos puntos nuevos que no estaban es de nombrar un representante de Naciones Unidas que esté a cargo del tema de Siria y además establecer un corredor de ayuda humanitaria si me permiten Abraham Tatiana quiero complementar esta información con un informe que se ha preparado final esperado 137 países aprobaron la propuesta de la Liga Árabe durante una sesión general de las Naciones Unidas previo a la votación Siria volvió a reafirmar su postura al diálogo ante la frágil y violenta situación que vive el país árabe desde el pasado año convocar un diálogo lo más pronto posible un diálogo nacional con la participación de todos los sirios a quienes les importa la seguridad y el futuro del país sin importar su ideología política a la cual pertenecen fiel a su postura China uno de los miembros que rechazó la medida ratificó su apoyo a cualquier iniciativa internacional que no incluya una intervención militar extranjera en Siria creemos que la comunidad internacional debe respetar la soberanía de Siria la independencia la unidad y la integridad territorial la elección independiente del pueblo de Siria y que se deben alcanzar resoluciones a través del diálogo político nosotros no aprobamos una intervención armada en Siria Venezuela Venezuela fue uno de los miembros que explicó su rechazo a la maniobra diplomática que había sido vetada por China y Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU el pasado 4 de febrero ellos van a pretender transformar a HOMS como una sede oficial por decirlo así de los grupos terroristas con apoyo extranjero la protección de derechos humanos en HOMS supuestamente eso es simplemente una cortina de humo a gran escala Esta resolución de la Asamblea General es considerada por quienes votaron en contra como parte de un plan para aislar al gobierno de Bashar al-Assad Aurora después de ver este recuento de lo que ha sucedido en la jornada quiero preguntarte sobre otro hecho si se incluye en esta resolución que tienes allí en tus manos de las Naciones Unidas las redacciones de Estados Unidos si hay alguna parte que establezca una visión de observadores de la Organización de Naciones Unidas recordamos que había sido una propuesta para que ya no estén de nuevo para que no regresen los observadores de la Liga Árabe Mira en este documento que ya fue aprobado por la Asamblea General todavía no describe cuáles serían los pasos a seguir recordemos que lo que emite la Asamblea General no es de carácter vinculante que sea una obligación que se ejecute lo que en ese borrador o en ese documento está palpable las únicas acciones que son vinculantes y que se deben de ejecutar son las que emite el Consejo de Seguridad de ese organismo donde son 15 países y miembros entonces debemos esperar ya se conocía desde hoy de que se estaba realizando una negociación con Rusia y con China para un nuevo documento discutirlo y entrar a una votación por parte del Consejo de Seguridad y que no exista ningún veto ya que si vuelve a existir algún veto no es vinculante y no se puede seguir en los pasos que llevaría el Consejo de Seguridad para ejecutar alguna orden internacional Tatiana Aurora muchísimas gracias por tu reporte un abrazo igualmente Aurora Samperio nuestra corresponsal de la información por supuesto al análisis está con nosotros desde nuestros estudios titular Rusia, China y varios países latinoamericanos han votado en contra de la resolución Siria finalmente aprobada por la mayoría en la Asamblea General de la ONU Nizza Soledad Pérez nos acerca a todos los detalles ahora en directo desde Estados Unidos Hola que tal Nizza bueno podrías ampliarnos entonces como se ha desarrollado la votación en este pleno de la organización internacional la resolución de condena contra el gobierno sirio fue adoptada por 137 votos a favor 2 en contra y 17 abstenciones entre quienes se opusieron a las resoluciones hubieron Rusia China, Irán y los países latinoamericanos del ALBA integrada entre otros por Venezuela Cuba Bolivia y Nicaragua las oposiciones y las abstenciones se debieron en gran parte a que este proyecto no condenaba de igual forma a la oposición por la violencia generada además estos países no apoyan un cambio de gobierno promovido por las Naciones Unidas en Siria ahora para aclarar este proceso a diferencia del Consejo de Seguridad en la Asamblea General de Naciones Unidas no existe el derecho a veto aunque al mismo tiempo este texto que fue aprobado no es vinculante es decir que no impone sanciones o conduce acción alguna por parte de las Naciones Unidas o sus miembros durante su intervención la representación diplomática siria hizo énfasis en los esfuerzos de Damasco para conciliar el diálogo y lograr una solución pacífica a la crisis interna y dijo que esta resolución es parte de un ajuste de cuentas con Siria por parte de Occidente Nizza recordemos por favor en que se diferencia este nuevo texto que se acaba de aprobar con el anterior que fue vetado recordemos por Rusia y por China en el Consejo de Seguridad de la ONU y que enmiendas son las que exigía Rusia que finalmente no entraron en este texto bueno la diferencia de esta resolución adoptada con borradores anteriores realmente no es mucha por eso vemos nuevamente el voto de oposición de Rusia y de China en esta resolución de condena se responsabiliza al gobierno sirio por la muerte de civiles pero en ella como dije anteriormente no se incluye la conducta violenta de los grupos armados calificadas por el gobierno sirio como terroristas según el gobierno de Al-Assad los bandos irregulares que operan en Siria son los responsables por las muertes de más de 13 mil civiles y también muchos agentes de seguridad luego que la resolución fue adoptada el embajador ruso ante la ONU se dirigió al pleno explicando los motivos de su más reciente rechazo al proyecto de resolución que fue presentado ante la asamblea por Egipto escuchemos al embajador para solucionar la crisis siria hay que seguir dos principios que al parecer no causan ninguna objeción todas las partes deben cesar la violencia y la solución necesaria puede ser hallada solo mediante un proceso político realizado por los propios sirios el proyecto de la resolución presentado por los países árabes sobre la situación en la república árabe siria no cumple con estos criterios este refleja una tendencia alarmante de tratar aislar a los dirigentes sirios a rechazar cualquier contacto con ellos e imponer desde fuera una fórmula del acuerdo político Moscú propuso condicionar la retirada de las fuerzas sirias de ciudades y pueblos por el cese de los ataques de grupos armados contra instituciones gubernamentales y zonas residenciales pero no fueron tomadas en cuenta bien y aunque han quedado afuera de esta condena de Naciones Unidas Nizza los grupos armados en Siria continúan actuando y tal como venimos informando se han denunciado saqueos en las últimas horas en varias ciudades del país que podemos informar sobre la situación allí en Siria que se conoce de última hora bueno así es el derramamiento de sangre no se detiene en el país sirio como he dicho a través de mis intervenciones el gobierno culpa a los grupos rebeldes y la oposición culpa a la administración de Al-Assad activistas opositores contabilizaron 70 muertos en todo el país durante este jueves afirman que el ejército marchó incluso en Damasco en un barrio de una ciudad llamada Birsa donde se escucharon disparos esto según testigos de la oposición y además se registró una explosión en la ciudad de Oms la cual destruyó un gran gasoducto ahora en otras partes del país ciudadanos de hecho rusos residentes de la ciudad de Idlib en el noroeste de Siria reportaron ataques de grupos armados y rebeldes y dicen que estos se han apoderado de varios barrios de esta ciudad además aseveran que los grupos armados están saqueando instituciones estatales es decir la violencia está por doquier y se expande en Siria gracias Nitzha seguimos en contacto ante cualquier novedad hasta luego ha sido nuestra corresponsal Nitzha Soledad Pérez quien nos ha hablado sobre esta votación en la asamblea general de la ONU sobre Siria Naciones Unidas tiene sus representaciones y aquí el secretario general Ban Ki-moon con el presidente austríaco Heinz Fischer en una conferencia que se lleva a Carabo en Viena y que durará un par de días en Siria continuamos gravemente preocupados por el nivel de violencia y la creciente pérdida de vidas dice el gobierno debe cumplir con la ley internacional el mandato humanitario e inmediatamente poner fin a los bombardeos que usa contra blancos civiles vean que no improvisa la materia delicada sigue leyendo vemos que los vecindarios son bombardeados indiscriminadamente hospitales son usados como centros de tortura niños tan jóvenes como de 10 años encadenados y abusados vemos ciertos crímenes contra la humanidad la falta de acuerdo del consejo de seguridad no le da al gobierno licencia para continuar el asalto a su propio pueblo no más debates la gente sigue muriendo como se ve aprovechó la visita a Viena para hacer un punto acorde con las posiciones de Estados Unidos y las potencias occidentales pero para nada coincide con el que acaba de decir Lavrov como representante del gobierno de Rusia y luego dice una vez más urjo a la comunidad internacional para hablar con una sola voz paren la violencia paren el derramamiento de sangre Ban Ki-moon pide que lo más importante es que las autoridades sirias deben parar de matar a su propio pueblo bueno las naciones unidas en la asamblea general ha habido movimientos y como ven hay bastante cuoron la situación está muy comprometida y Bashar al-Jafari embajador de Siria ha dicho señor presidente tenemos graves preocupaciones cara a cara con las verdaderas intenciones de los países que han apoyado esta clase de proyecto de resolución particularmente con los países que están liderando una política de agresión en los medios de comunicación contra Siria dando apoyo logístico a toda esta guerra mediática y apoyo económico a los terroristas armados a los que le dan también seguridad en el foro internacional en lugar de apoyar al gobierno constituido el secretario general de la asamblea llama a votación y la votación es electrónica como ustedes saben y luego se refleja en el tablero resultado reflejado allí la asamblea general de la uno aprueba resolución sobre Siria y la resolución no vinculante también pide que el presidente Assad se retire adoptado por 137 votos a favor 12 en contra y 17 abstenciones auspiciado como no por Estados Unidos Francia el Reino Unido y Turquía y un grupo de países árabes formados por Arabia Saudita Bará en Egipto Emiratos Árabes Unidos Jordania Kuwait Libia Marruecos Somán Qatar Túnez todos los que necesitan ayuda y protección muchos de ellos para mantener la cabeza sobre los hombros y sobre la cabeza la corona un saludo que no que no como no de la cabeza Gracias. 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 Fernando, bienvenido a Conexión Global. ¿Qué pasa ahora? ¿En qué se traduce esta resolución no vinculante en la ONU? Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, lo que pase ahora, pues, no sabemos exactamente qué puede llegar a pasar, pero hay escenarios posibles. Evidentemente, el veto de Rusia y China en el Consejo de Seguridad pasado el 4 de febrero es un dique de contención. Esta nueva resolución en la Asamblea, que es no vinculante, como han dicho ustedes, pues, es un intento de legitimación a nivel global y en la opinión pública global para, posiblemente, hacer algún tipo de intervención en Siria. La intervención puede ser una intervención, un corredor humanitario, puede ser tropas en misión de paz, tanto de la Liga Árabe o incluso de Turquía. No creemos nosotros que vaya a haber una intervención de la OTAN, pero sí algún tipo de intervención con una cobertura humanitaria o pacífica es posible en Siria. Ahora, China mencionó que todos los actos de violencia contra civiles inocentes debían terminar hacia el interior de la Asamblea de la ONU. Luego, el vicecanciller chino, Tsai Yun, llegará a Damasco este viernes, después de la visita de su par ruso. ¿Existe un cambio real en la postura china hacia Siria? Bueno, evidentemente hay un cambio muy sutil y que está motivado, básicamente, porque actualmente en Siria y desde hace un par de meses estamos viviendo un verdadero conflicto armado. Por lo tanto, en estos momentos lo que hay que lograr es un auténtico diálogo. Y bueno, el gobierno de Siria, con el anuncio de un referéndum, pues está acercándose cada vez más a ese intento de solucionar vía diálogo este conflicto que realmente cada vez recrudece más. Ahora, para terminar, parte del panorama en Siria y, como decía usted, de esos posibles escenarios a solo días de realizarse un referendo, recordamos, para reformar la constitución del país. ¿Qué escenarios se pueden presentar? Recordamos, tenemos en cuenta que hay grupos armados todavía en parte en ciudades importantes de Siria haciendo algunos actos o acciones ilegales. ¿Cuál es el escenario que usted puede observar, Fernando, en torno a la próxima convocatoria? Bueno, va a ser realmente muy difícil porque estos grupos armados, esta oposición interna en torno al Ejército Libre de Siria, pues ha llamado el boicot del referéndum. Y realmente en ciertas zonas como Idlib, Homs, no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar, pero seguramente no pasará nada que no hayamos visto ya, más que acciones ilegales, puro terrorismo. Lo que estamos viendo es, como decía anteriormente, un conflicto armado muy, muy fuerte donde estos grupos están matando a civiles, no solo a policías o a militares, están matando realmente a civiles y realizando actos terroristas. Bien, Fernando, muchísimas gracias por su tiempo, Conexión Global. Muchas gracias a ustedes. Era Fernando Casares, experto en temas de Medio Oriente, por supuesto periodista en México, y nos daba su lectura sobre esta resolución que se ha dado, por supuesto en lo que sería la Organización de Naciones Unidas contra el gobierno de Bashar al-Assad y el tema de la crisis en ese país. Un placer sobre esas declaraciones, pasamos de la información al análisis, por eso es un gusto saludar al doctor Alfredo Jalife Rachme, experto en geopolítica internacional, nos acompaña desde Ciudad de México. Doctor Jalife, bienvenido a Telesur. Un placer, Tatiana y Abraham. Doctor Jalife, ¿cómo interpreta usted la presencia del viceministro de redes exteriores de China hoy en Siria, recordamos un día después de la votación de la Asamblea de las Naciones Unidas? Bueno, es relevante, tiene un gran significado estratégico en el momento en que el vicepresidente de China, Xi Jinping, que va a ser el próximo presidente el año entrante, se encuentra en una gira por Estados Unidos. Pero además esta visita, muy significativa, viene inmediatamente después de otra visita que había hecho el canciller ruso, Shesher Lavrov, con otro miembro muy destacado del cuerpo de inteligencia de ese país. Lo que nos habla, en resumen, de que en Siria ya el asunto se salió de un problema meramente local, a un asunto regional y en la que intervienen muchos factores y muchos países. Incluso recientemente, el mismo James Capler, el director de inteligencia de los Estados Unidos, ayer, o antier, mejor dicho, ante el Comité del Senado de las Fuerzas Armadas, comentó que los atentados en Damasco y en Alepo tenían toda la huella de haber sido perpetrados por Al-Qaeda, que provenía de Irak. Entonces, ante esta situación, hoy ascendemos a un nuevo nivel en el que ya están implicadas las potencias. Por un lado, tenemos el doble veto que se da por segunda vez en el Consejo de Seguridad de parte de Rusia y China, después, a mi muy humilde entender, del grave error que cometieron en relación a Libia, donde le soltaron la rienda a la OTAN. Ahora yo creo que ellos recomponen ese error y no solamente han dado un doble veto, sino que ayer, todavía en forma más significativa aún, en la Asamblea General, cuando no tiene poder vinculante la votación, pero sí en forma muy legítima y simbólica la tiene, de nueva cuenta, Rusia y China, que son dos de las máximas potencias del mundo, guste o no con Estados Unidos, pues votaron también en contra de esa resolución. Este es el significado geopolítico que marca las líneas rojas, tanto de Rusia y de China, en relación a Siria. ¿Por qué razón? Porque esto se seguiría con Irán. Es decir, si Siria se cae, como lo ha dicho abiertamente Don Donilon, el asesor de seguridad nacional del presidente Obama, el cambio de régimen en Siria afectaría dramáticamente los intereses de Irán en ese país. Pero yo creo que la parte que no dijo es más relevante. Es decir, esto afecta, de hecho, los intereses de Rusia y de China. ...islámicos en el Cáucaso, es decir, un flanco muy vulnerable de Rusia, pero además se seguiría con el golpeteo a Irán, que no olvidemos, es frontera con Rusia en el Mar Caspio, pero más que nada es ya el primer abastecedor de petróleo a la India y el segundo abastecedor de petróleo a China. Es decir, ya estamos hablando de juegos de alta geoestrategia. Sin duda. Hay un hecho que llama la atención y quiero pedirle su análisis. Hace algunos días, usted ya lo decía, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, visitaba Damasco y hubo un recibimiento multitudinario por parte de la población allí en la capital. Esto no lo hemos visto hoy. Yo le pregunto, ¿tendrá que ver con lo que dijo el primer ministro de China, en la cumbre el pasado miércoles de la Unión Europea? Él decía que China no protegería a ninguna de las partes implicadas, incluyendo al gobierno siria. ¿O es que lo que hemos visto hoy ha sido más bien un silencio informativo que ha comenzado a despejarse solamente en las últimas horas? Bueno, es una excelente pregunta. Lo que ha sucedido es esto. Primero que nada tenemos la posición maximalista de la OTAN, que ha ido disminuyendo aunque alguno, por ejemplo, Turquía ha disminuido la retórica fuerte en contra de Siria, porque ya están buscando una solución pacífica, debido a que el problema de Siria, que es muy complejo, tendría repercusiones con el asunto kurdo y no olvidemos que Turquía todavía tiene ese contencioso pendiente. Entonces ya empiezan a haber divisiones en la OTAN. El mismo Estados Unidos, el que James Clapper haya declarado, ha hecho dos declaraciones que son fundamentales. La primera fue de que Al Qaeda de Irak ya estaba apuntalando a los rebeldes en Siria y parece que son los responsables de los atentados en Damasco y Alepo. Esta acusación es sumamente grave, pero más que nada marca que Estados Unidos empiece a distanciarse de la política maximalista que ha tomado básicamente Gran Bretaña e Israel. Luego tenemos la otra postura, que es la de Rusia, que sin duda alguna es la que está apuntalando al régimen de Bashar el Assad, que después de la visita de Lavrov dio dos concesiones también muy importantes. Una de ellas es el cambio a la Constitución, llamar a un referéndum en fechas próximas, y la última pues cesar el monopolio del poder que tenía el partido Bash durante 50 años y que ahora van a entrar a una política más plural, pluripartidista. Y esto lleva a elecciones presidenciales. Naturalmente aquí no estamos hablando del cambio de régimen, estamos hablando de una transición. Y luego viene la postura china, que a mi juicio, en lo que yo detecto, es una postura intermedia. Es decir, que no adopta el maximalismo de la OTAN ni el belicismo de Israel ni de Gran Bretaña, pero tampoco apuntala a 100% a Rusia, aunque los dos han ido de la par en el veto dos veces en la votación en el Consejo de Seguridad y ayer en la Asamblea General. Lo que pasa es que China no puede tener la misma postura que Rusia por una sencilla razón. El único interés que tiene China en Siria es detener la caída de Irán. Eso es realmente lo que le preocupa a China. Porque sabe que si se cae el régimen en una forma como al estilo libio, esto va a afectar sus intereses inmediatamente en Irán. Con Rusia es diferente. ¿Por qué razón? Porque Rusia, el único puerto que tiene en el Mar Mediterráneo lo tiene en Tartus. Y luego Rusia es el abastecedor principal de armas a Siria. Entonces, contestando a su pregunta, obviamente por estas consideraciones no puede haber la misma política de Rusia y de China, pero no hay que perder de vista que hay coincidencia hasta la fecha en la posición en lo que se refiere a frenar el colapso del régimen y el cambio del régimen. Doctor Jalife, quiero plantearle este escenario. Diversas naciones exigen la dimisión del presidente Bashar al-Assad, pero lo que uno se pregunta es, ¿podría la partida de Bashar al-Assad resolver los problemas serios, complejos de Siria? Ejemplos como Egipto, como Yemen, pues han dicho que no por lo menos hasta el momento, porque la oposición no ha sabido gobernar en esas naciones. Bueno, lo que sucede es que Siria es un país muy complejo. Egipto es un país, dicho respetuosamente, más sencillo a analizar. Realmente el 90% de la población son musulmanes sunitas y el 10% son coptos. Y ya vimos el efecto de la revolución a que ha llevado, es decir, el ascenso de los hermanos musulmanes y de los salafistas que son fundamentalistas del Islam y aplican la ley de la Sharia a ultranza. En Yemen, en realidad, es una guerra civil larvada que viene desde hace mucho, no es algo nuevo. Y ahí también hay una división, pero es más clara en dos facciones. Una que es los sunitas apuntalados por Arabia Saudita, que es frontera con Yemen. Y luego tenemos a la otra, los hutis, que son chiitas, apuntalados por Irán. Ahí es más claro. Cuando ya nos metemos a Siria, estamos hablando de algo hipercomplejo. Es un régimen que en un momento dado incluso tuvo la bendición de Occidente. No olvidemos que hace, en 2008, el 14 de julio, Bashar Assad todavía fue recibido con los honores en los campos enicios por Sarkozy. Es decir, algo sucedió. Bueno, ¿qué sucedió? Que yo creo hubo el error que sucedió en Libia. Cuando ya se dieron cuenta que este intervencionismo de la OTAN, bajo la modalidad del ayudo humanitario, que se llama Responsibility to Protect, es decir, responsabilidad para proteger a los disque afligidos ciudadanos, hoy Libia está en peor situación que la previa. Esto nadie lo dice. Pero la realidad es que sirvió como caballo de Troya esta política de responsabilidad para proteger, pues para avanzar la agenda unilateral de la OTAN. Esa es una realidad, nos guste o no. Aquí la desgracia es de que partes de las oposiciones son muy ingenuas o no se dan cuenta de la consecuencia de sus actos. Ahora bien, en Siria hay una hipercomplejidad, porque tenemos un régimen que, aunque es republicano, es basista y no fomenta el confesionalismo, es un régimen que tiene una lucha a muerte con los hermanos musulmanes. Y este régimen está hoy consolidado por los alaguitas, que son alrededor del 10 o el 15% de la población, que son una secta que proviene del chiísmo, y de ahí su gran alianza con Irán. Pero luego tenemos otras minorías, que son los cristianos, el 10% o el 15% de la población también, que curiosamente están a favor, y esto es importante, que en el occidente cristiano no se está diciendo, en el cristianismo oriental, que antes estaba en contra de Bashar al-Assad, en estos momentos ha cambiado radicalmente, porque prefieren a Bashar al-Assad en el gobierno que a tener a hermanos musulmanes o salafistas que lleguen al poder. Esto es clave entenderlo, porque si no, nos vamos a quedar anclados en análisis muy reduccionistas o muy parciales. Entonces, ¿qué sucede? Que queda el resto del país, que son alrededor del 65%, quitando a los drusos, que son un 3%, o a los kurdos, que también es una parte importante, que son los sunitas. Y obviamente el poder sunita pesa mucho, nos guste o no. Yo veo que realmente una equivalencia de lo que está sucediendo en Siria con lo que sucede en Irak, que son muy complejos, hay muchas etnias, hay muchas religiones, pero no olvidemos dónde está la gran mayoría a la que va a llevar una elección, y ya lo vimos. Hoy lo tienen ustedes en Irak, el 65% está en manos de los chiítas, aliados a Irak. Y hoy tenemos en Siria, el 65% son los sunitas que piden la cabeza, no la mayoría, pero es una gran parte de ella, del régimen. ¿Por qué? Doctor Jalife, lastimosamente se nos acaba el tiempo, como siempre. Es un placer poder conversar con usted, le plantear estas preguntas, para que nos ofrezca este panorama tan amplio desde la gente. Tengo una pregunta, si se permite, sobre Siria. Se reportó hoy que Venezuela mandó, o está mandando combustible a Siria, dígame, un destructor, no sé, pero se reportó que Venezuela está mandando combustible a Siria, y quería pedir que nos explique los términos de ese intercambio, de ese comercio, y si Venezuela va a seguir suministrando petróleo o combustible a Siria, y si se permite, usarlo por fines militares. ¿Eh? ¿Salió información de esto? Ah, dice la mando, dice. Dísel, ¿no? ¿Tú sabes? ¿Tú eres de dónde? Nueva York. Nueva York. ¿Tú sabes? ¿Qué no? La mayor parte de las calles de Nueva York están asfaltadas, con asfalto, ¿sabes de dónde? ¿De dónde? La mayor parte de las calles de Washington están asfaltadas, con asfalto venezolano. ¿Tú sabes cuántos millones de barriles de petróleo estamos mandando nosotros a Estados Unidos? ¿Sabes? No, no puede ser que no sepa, hoy no más de un millón diario de barriles. ¿Tú sabes cuántas estaciones de combustible tiene Venezuela en todo Estados Unidos, desde la costa oeste hasta la costa este hasta la oeste, más de 10.000 estaciones de combustible, gasolina, diésel, full oil, hit and oil. Pero con permiso, la pregunta es sobre el comercio con Siria de combustible. Esa es la respuesta. Esa es mi respuesta. Nosotros acaso hemos preguntado a Estados Unidos qué hace con el combustible que nosotros llevamos a Estados Unidos. Nosotros acaso hemos aceptado que alguien nos imponga condiciones para venderle petróleo a Estados Unidos. Ni a nadie en este mundo. Somos libres. Esa es la respuesta que yo te doy. Somos un país libre. Bueno, muchas gracias muchachos. Bien, estamos entonces escuchando. Ya lo estábamos escuchando y presenciando además a través de la pantalla de Telecom.